Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, muchas gracias por estar acá en este, su canal Navajeros, en esta que es su segunda, sí, segunda emisión. Muchas gracias en verdad por todo su apoyo y comentarios que nos dan la motivación para seguir acá. Y pues bueno, aprovechamos para dar un bonito mensaje a ustedes. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias, cuiden mucho a sus amigos, procurémonos entre todos para salir de esta. Son tiempos difíciles, tiempos de pandemia y pues bueno, a seguir indicaciones y la mejor de las suertes para todos y que todos estén con bien. Muchas gracias por estar acá. Agradecemos también sus comentarios y suscripciones que nos han ayudado a seleccionar este tema de hoy. Hablar de las navajas de bolsillo para resolver las dudas. ¿Qué es una navaja de bolsillo? ¿Cómo es una navaja de bolsillo? ¿Por qué le dice navaja de bolsillo? ¿Y qué diablos tiene que ver con mi bolsillo? Pues bueno, todas estas preguntas esperemos resolverlas a través de este modelito de la marca Case. W.R. Case & Sons Cutlery Company, su nombre de compañía. Y pues bueno, ¿quieres saber qué hay dentro de esta cajita? No te despegues. Tú y yo somos navajeros. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Venga de ahí! ¡Que venga el rock! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal, estimados amigos! Bueno, pues vámonos de lleno a estudiar la navaja Case Camo Lockback. Esta es la que les traemos el día de hoy para resolver las dudas acerca de las navajas de bolsillo. Esta es una de las denominadas de bolsillo, Case Camo Lockback. Perteneciente a la familia Camo Case Caliber. ¿Qué es este concepto de la familia? Típicamente las marcas de renombre hacen esta conceptualización de familia para denotar que existe uno o más artículos relacionados muy parecidos a este que comparten las mismas características. Por ejemplo, esos otros modelos de la misma familia de esta navaja, de la familia Camo Case Caliber, pues pueden compartir los mismos elementos, ¿no? Como ser así pequeñas, ser de bolsillo, ser bastante ligeras, pero bueno, vaya que es ligera. Es bastante extraño sentir esta sensación de algo en la mano que parece que no tiene masa propia. Es muy curioso, pero es bastante particular este dato que me resalta en este momento. Bueno, aprovechando que la tenemos aquí cerradita, describimos su tamaño que es aproximadamente de 9.5 centímetros, así cerrada. El material de la cacha, y por eso su ligereza, es relacionado a Lightweight Camo Synthetic. Ese es el nombre del material de la cacha. Digamos, un elemento patentado de la marca que no te voy a revelar mi secreto industrial, no te voy a decir qué configuración exacta tiene, pero es mi material, está patentado y protegido por mí, que soy la marca. Básicamente también algunas marcas hacen eso, no solo de navajas, sino lo vemos, es una técnica de mercado, tal cual vemos en todos lados. Y pues bueno, ese es el material de la cacha. No nos comparte más información el proveedor acerca de dureza, resistencia o algún otro parámetro. Y pues bueno, lo que les puedo decir por el momento es que sí es bastante, bastante ligera esta navaja de 9.5 centímetros cerrada. Muy bien, presenta un candado trasero, el cual es muy bueno, creo que se acciona bastante bien, me ha gustado. Adicional a la ligereza, parece que estás desbloqueando algo que igual no tiene peso en tus manos, es muy curioso. Pero se siente muy muy bien el sistema de seguro que tiene esta pequeña navajita. De hoja tenemos, explorando ya el acero, y nos encontramos otro secreto industrial. El acero típicamente inoxidable, que típicamente maneja Case, es el llamado True Sharp Steel o True Sharp Stainless, creo que le llaman a este, a su modelo de acero inoxidable, como tal, por excelencia. Bastante curioso también, estoy notando precisamente un dato, no sé si lo alcancen a apreciar, el filo de esta navaja, el desbaste, perdón, el desbaste que tiene desde su lomo hacia abajo, es plano. Bueno, es plano desde que nace, desde que nace arriba, y baja hacia la hoja. Es un dato bastante curioso, bastante interesante también, este, ahí pueden ver el desbaste, como se presenta, y lo hace bastante bastante delgado al final, lo cual sí denosta que tiene bastante filo esta navaja, que viene de fábrica con un filo muy muy bueno. Bueno, en su medida de hoja tenemos 7 centímetros, un poco más pequeña que la cacha, está muy bien, esto es común en las navajas de bloqueo, de lo que tienen que dejar unos centímetros para el cierre. Adicionalmente, pues, vemos el espesor de la hoja, que es apenas de 2.7 milímetros, bastante, bastante delgado, bastante, estándar al final, solo que se siente muy delgado por el tema de, como les comento, cómo es el tipo de desbaste que conforma esta hoja, es bastante interesante ese dato. Bueno, y el peso real que tenemos es de apenas 1.1 onzas, el peso real, vaya, esto es como 30 gramos. Ahora, ahora explico, ahora me explico cómo es que pesa tan poquito, este se siente muy curioso en la mano, sin embargo, al analizar sus filos, sí se siente que a pesar de que tienes algo bastante ligero, tienes algo bastante poderoso en mano. Entonces, es una muy bonita sensación la que da esta navaja. Vámonos a los datos de las navajas de bolsillo. ¿Por qué les dicen navajas de bolsillo? Y hay todo un debate en muchos foros, mucha audiencia, muchos cazadores, muchos cedeceros, mucha gente que conoce mucho de navajas, coleccionistas, marcas, etc. Y todos en el mundo del debate, pues bueno, traen por ahí ciertos parámetros no oficiales, no escritos en algún lado, o al menos que no alcanzamos a investigar. Pero bueno, ¿qué se considera una navaja de bolsillo en cuanto a tamaño? Pues que no supere recomendablemente las 4 pulgadas. Esta, al ser una navaja de 3.75 pulgadas, 9.5 centímetros, así cerradita, pues bueno, creo que cumple la regla. Y creo que la regla o el parámetro que encontramos en base al consenso de ciertos grupos y demás, creo que es bueno el traer algo más grande que esto. Pues vaya, esto ya sería muy grande o traer algo muy incómodo en tu bolsillo. Si mide más de 9 centímetros y medio, creo que concuerdo con eso. No sé ustedes qué opinan. Bueno, y adicional al parámetro de la hoja, por ejemplo. Igual, que no supere las 4 pulgadas. Algunos dicen 3.75, que ya es mucho, etc. Pero bueno, creo que es algo sensato también. Una navaja ya de 5 pulgadas, pues ya es tipo una Hunter. Abordaremos las navajas Hunter en otra emisión. Una Hunter o una navaja así de grande que pues en tu bolsillo la verdad no se vería nada cómoda o no sucedería que estuvieses cómodo durante tu día a día o durante portarla una parte o todo el día. Pero bueno, adicional al peso también, también hay, también antes de que se me olvide, hay también debate. Creo que está el consenso que pudimos investigar, que es más aceptado por las comunidades, marcas y demás para denominar una navaja de bolsillo. Es una navaja que pese abajo o al límite de los 200 gramos. En esta ocasión, 1.1 onzas, apenas 30 gramos. Claro que cabemos en esa definición y hasta con creces. Creo que el parámetro está bien. 200 gramos ya es algo muy pesado, sobre todo si haces una actividad, no sé, como subir un cerro, ir a un campo traviesa. O sea, este caminar, diablos, tu aplicación de los smartphones o etcétera, pues te dicta que lo saludable es caminar 10 mil pasos, 10 mil pasos con algo en tu bolsillo que estorbe con 200 gramos o más de 200 gramos de peso. Creo que no sería nada cómodo. Entonces creo que el parámetro pues es correcto. ¿Qué piensan ustedes de todos estos parámetros? ¿Qué piensan del debate que hay nacional e internacional? Dejen sus comentarios en la caja. Y pues bueno, más nada, creo que la navaja es una buena opción. La pueden encontrar en el sitio del proveedor Case a un precio estándar de 25 dólares aproximadamente. Es una navaja bien baratita, muy accesible, de muy buena marca. Este, cumpliendo los parámetros de una navaja de bolsillo de manera excepcional. Y pues bueno, creo que hemos aprendido mucho con este modelo. Me ha gustado bastante. Dejen sus comentarios. No olviden pasar por la caja de comentarios. No olviden compartir si les ha gustado este video. Toquen la campanita para futuras referencias. Y pues nada, agradezco mucho toda su atención. Deseo que tengan un gran inicio de semana y nos vemos a la próxima. Saludos. Saludos.